Hola parceros, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal, los maestros del Miss Clip. Este video es auspiciado por Jitter K. Crean Team. El día de hoy, parceros, les traigo un nuevo video de teorías conspirativas. Caída de fragmentos de Sion Sapuri, nerf o buff. Así es, señores, vamos a ver con la método de la brújula si la caída de fragmentos de Sion Sapuri están nerfeados o buffeados. De esa forma, podemos programar nuestras invocaciones de 40 al día para poder lograrlo. Entonces, vamos a ver qué es lo que se tiene. Aquí dice que se restableció la duplicación de la primera compra. Nos duplicaron los cupones. Así es, señores, nos dieron duplicidad de cupones. Cazador de tesoro, Rueda de la Fortuna y el evento Pepe de Navidad. Evento de Navidad, salvar a los caballeros jóvenes. Hay que ver de qué se trata. Bueno, muchachos, entonces, lo primero. Este video lo hago a petición de varios suscriptores que me han dicho, Galva, explícanos más a profundidad el método de la brújula. Y también de mi amigo elegidor, Polankets. Él me dijo hoy de qué se trata ese método. Así que, mi amigo Polankets, aquí te voy a explicar de qué se trata el método de la brújula. Un método 100% probado de mi parte, el cual me ha dado muchísimas copias de caballeros y muchísimos banners. Esperemos que esta vez nos funcione. Entonces, el clip truco del día de hoy es, primero, no lances antes de las 8 a.m. hora servidor, puesto que el banner aún no está activo. Y así, Lance 100, 1000, 2000 invocaciones, nunca te va a salir del banner. Entonces, señores, lo que vamos a hacer es esperar que sean las 8 a.m. para empezar a lanzar. Voy a hacer un pequeño corte, porque todavía faltan unos minutos, para empezar a explicarles este método de la brújula y poder saber si vamos a poder sacar a Shion Sapuri de una forma rápida o de una forma lenta. Así que, vamos a esperar que sean las 8 a.m. Antes, vamos a abrir las cositas de los eventos. Bueno, aquí me dieron los 30 fragmentos de la celebración de Navidad. Nos dieron también 300 diamantes, 300 diamantes por el mantenimiento, que siguen haciendo mantenimiento y lo normal. Entonces, reclamamos todo. Vamos a echarle una ojadita rápida, una ojada rápida al tema de Navidad. A ver, ayuda a los cabellos jóvenes. Uy, esto es un evento pay to win, así que F por nosotros, porque yo no voy a invertir un peso en eso. Nos dan 12 invocaciones. Uy, el señor Omidor se va a enloquecer con esto. No, Omidor, aquí te van a dar la skin de Atena Playera Tanga, Tanga Brasilera. Cazador de tesoros. Este cazador de tesoros, a mí sí nunca me ha gustado, porque nunca me dan nada. Un tomo de Shion Sapuri. No, un tomo de Shion. Un tomo de Shion normal. El Cosmo, los Cosmos nuevos. Y un tomo y 20 invocaciones. Bueno, envío de regalo navideño. Envío de regalo navideño. Bueno, todavía recompensa. Bueno, está bueno como por diversión. Decorar el árbol de Navidad. Oiga, por fin nos trajeron eventos nuevos navideños. De verdad, me alegra, me alegra ver que nos están llenando de contenido navideño, porque de esta forma como que se nos viene, se nos reanima el espíritu navideño. Conspirativo. Polvo de estrellas estelar. Este es el del evento este, el de Sion, en que tú lo pruebas y va sacando estas cositas. Bendición de Capricornio. Bueno, lo de la Rueda de la Fortuna, que sí no me gusta. Vamos a hacerla, muchachos. Rueda de la Fortuna. 3, 2, 1. Vamos a ver cómo nos van. Necesito, necesito, necesito las cajas. Como siempre, como siempre, como siempre. Esto no es Fortuna. Esto está preprogramado. Como siempre. Vamos a ver el segundo. Bueno, primero, dos fragmentos de Sion Shapuri. Son como 10 invocaciones que me ahorro. Ya no me faltan 120 y 150. Eso siempre lo da. Eso siempre lo da. Tengo dos más. Sí, tengo dos más. Tengo dos más. 200, bueno, 200 flores. Ya no tengo más. Navidad con la Diosa. El evento de ayer. Entrenamiento de Sion. Vamos a ver entrenamiento de Sion. Despertar el séptimo sentido. ¿Cuántas habilidades por total tenemos que subir? Aquí es donde sabemos si el evento está bueno. 10 veces. Oigan, muchachos. Está súper el evento de Sion. Solamente 10 veces. Con subir 10 veces a Sion. Podemos tener. Completar todo su evento de entrenamiento. Está muy, muy, muy bueno. Gastos totales. Esto es lo de siempre. Los cupones. Y listo. Bueno, muchachos. Ya le dimos una miradita. Ya le dimos una miradita a esto. Vamos a esperar que se nos hagan las 8 de la mañana. Para hacer el método de la brujla. El banner de Sion Sapuri. Ya son las 8 AM hora servidor. Ya nos salió Sion Sapuri acá en la pantalla principal. Desde ahora sí pueden invocar. Entonces, parceros. Vamos a explicar desde ya. Cómo es el método de la brújula. Paso a paso. Primero. ¿Qué es la brújula? La brújula es este signo de brújula. La brújula que se encuentra abajo de la foto del banner. Se encuentra entre la tercera y cuarta estrella. De la foto del banner. Ustedes le pinchan a la brújula. Y la brújula los ubica automáticamente. En un lugar. De la interfaz de invocaciones. Segundo. Esta brújula opera dependiendo de la suerte. Si dice más afortunado. Principios y finales. O afortunado. Con otra leyenda. Él te ubicará. En un lugar distinto del cielo. Entonces. Es dependiendo de la suerte que nos diga ahí. La brújula nos va a ubicar en un lado determinado. Esta vez nos toca. Creo que es en Camaleón. No. No nos toca en Camaleón. Nos toca cerca de Camaleón. Bueno. Lo tercero. ¿Qué es la brújula como tal? Yo estuve realizando algunas averiguaciones. Y la brújula como tal. Es una herramienta que utilizan los desarrolladores. Cuando ellos lanzan 100.000. 10.000 invocaciones. Entonces. Es una forma de saber. La suerte del día. Con la suerte del día. Cómo está la caída de fragmentos. Y cómo está la caída de Caballero Sá. Esa brújula ahí no tiene ninguna clase de lógica. Porque simplemente. Me regresa un punto. Pero si nos regresara a un punto. Concreto siempre. Pues no tendría ninguna lógica. Pero. Como a veces nos ubica. En Camaleón. A veces nos ubica. En Reloj. A veces nos ubica. En Pandora. A veces nos ubica. En Unicornio. A veces nos ubica. En el Cetro. Entonces. Yo decía. Pero por qué. La brújula me va ubicando. En lados distintos. ¿Qué es lo que pasa con esto? Entonces. La respuesta es esa. Que es. Es una herramienta. De desarrollo. Utilizada por los creadores del juego. Para poder testear las invocaciones. Yo empecé a usarla. Hace mucho tiempo. Y créanme. Que me ha dado. Muchísimas. Muchísimas invocaciones. Entonces señores. Empecemos. Nos ubicamos. Nos ubicamos en la interfaz. Le damos. Le damos acá. Le damos la brújula. La brújula nos ubica en un lado. Dejamos el móvil quieto. Y empezamos a invocar. Invocamos una. Para ver cómo nos va. Aquí nuestro amigo Super Sebas. Va a ser las invocaciones. Él es el que me trae la suerte. Él es el que me trae la suerte. Aquí un Aries. ¿Qué nos dio? Bueno. Casi. Casi. El alumno. El alumno. Bueno. Vamos a darle otra. Sin mover el celular. Y sin mover nada. No puede. No puede moverse la cruz. De donde se colocó. Si se mueve. Tienen que salir. Y volver a hacer el proceso. Si han lanzado 10. 12. 13. Ustedes ahí tienen que ver. Tienen que ver. Y tienen que salir. Y tienen que volver a entrar. Sigamos invocando. Sigamos invocando. Nos dio un fragmento. Bueno. La caída de fragmentos de Sion. Está creo que normal. En dos invocaciones. Va un fragmento. O sea que está. Bueno. Esperemos a ver. Van tres invocaciones. Otro reloj. El amado reloj. Un casa del león. Aquí vamos por fragmentos. Muchachos. Son 40 al día. No lo olviden. Son 40 al día. Vamos por fragmentos. Aquí desafortunadamente. Uno pierde pues. El tema del banner. O de los caballeros ese. Y lo que interesa. Es que te salga fragmentos. Van cuatro. Cada cinco hacemos la medición. Cada cinco hacemos la medición. Otro fragmento. En cuatro lanzamientos. Van dos fragmentos. Está muy bueno. Muy bueno. Porque el promedio es. De dos. Por cada diez. En cinco lanzamientos. En cinco lanzamientos. Tenemos. Vamos a ver que sale. Si aceleramos un poquito. No nos dio. En cinco nos dio. Otra vez. Volvemos a lanzar. Aceleramos. A mí no me gusta acelerar. Pero por el video. Pues lo voy a hacer. Otro reloj. En seis. Vamos a medir. No nos dio. Vamos a ver otra vez. Sin mover. Si ven que ahí no nos interesa. Donde esté. Si nos salió en camaleón. Camaleón. Si no nos salió en camaleón. No importa. Donde la brújula. Nos decía colocar. La gran. Y ya no usada luna. Tampoco nos dio fragmentos. En siete. La que haya fragmentos. Va a estar. Creo que normal. Creo que por debajo de la media. Con respecto a otros banners. Con respecto a otros banners. No la veo muy bien. En ocho. En ocho. Vamos a ver que nos da. No nos dio fragmentos. En nueve. Va a estar sufriado. Veo bajita. Por ahora. Si nos da uno más. Se compone el asunto. Si no. La veo muy difícil. La veo muy difícil. O sea. Que nos va a costar. Uff. Está abajo. Vamos a darle los diez. Vamos a darle los diez. La última. Vamos a darle los diez. La última. Y salimos y entramos. A ver cómo nos sale. El último de diez. Que nos dé un fragmento. Por favor. Para poder arreglar esto. Como no nos dio. Caballeros S. En diez. Pero no está dando bastantes. Así se dan cuenta. Este método da muchísimo. Entonces. Que es lo que hacemos. Como vemos. Que la suerte está. Salimos. Y entramos a la interfaz. De invocaciones. Ahí. Bueno. Vamos a lanzar una de estas mufas. Que tengo. Vamos a lanzar una de estas mufas. Que tengo. Para ver si de pronto. Se nos sonríe la suerte. Vamos a ver. Está como más rápido esto. Que me parece a mí. Necesito una. Cuando me salga una. Esa es otra cabala que yo tengo. Esa es otra cabala que me gusta mucho. Uy. Pero es que está. Créanme muchachos. Que no es. Creo que no es hora de que lance. No se pongan a lanzar todo al principio. Bueno. Salió dos B. Tampoco. Vamos a ver qué pasa. La última. Y lanzamos. Bueno. Vamos a lanzar. Unita más. Y listo. Ahí como que refrescamos con toda esta mufa. Entonces. Vamos a romper las reglas. Vamos a romper las reglas. Nos vamos a la interfaz. Y le vamos a pedir a nuestro amigo Semitas. Que nos lance 10. Lance a 10. Para ver cómo nos va con la brújula de 10. Vamos a ver cómo nos va con la brújula de 10. Y. Por favor. Danos algo. Danos algo. Para poder tener suerte. Puros A. Puros A. 3 A. Miren. 3 A. Qué cosa. 4 A. Y 3 fragmentos. Estuvo bueno. 4 A y 3 fragmentos. Y 3 fragmentos. Para cerrar el video. Con el método de la brújula. Le voy a pedir a Super Sebas. Que lance por última vez. Los dejo. Se movió. Se movió la brújula. Entonces nos vamos otra vez. Dale. Con esto terminamos el video. Espero les haya quedado muy bien explicado. Cómo es este método. Lo hago a las 8 de mi hora de servidor. Nunca hago esto. Pero. A esta hora es muy difícil. A esta hora es muy difícil. Nos salió hasta un Iki de dólar. Bueno. Nos salió un Pegaso de Dino. F por nosotros. Sirvió. Sirvió. Bueno. Para cerrar el video sirvió. Pero. Quería Ciencia Puri. Quería Ciencia Puri. Como dice. Cuanto. Nibolita Roja. Al cual les mando un gran 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 saludo. Y un gran abrazo. Bueno. Cerremos esto. Esperemos que nos salga algo más. Esperemos que nos salga un Pegaso divino. Y. A ver qué más sale. Función. Bueno. Un fragmentico más. Le vamos a dar uno más. Por la ciencia. 30. 40 al día. Y se nos cerró esto. Tiramos 40 al día señores. Espero les haya gustado. Dejen su like. Suscríbanse al canal. Recuerden. Que aquí trato de traer los mejores trucos. Las mejores guías. Para su. Entretenimiento. Espero que les haya gustado. Otro fragmento más. La craída de fragmentos para mí. Está por debajo. Por debajo de lo normal. Así que tengan cuidado con esas invocaciones. Los dejo. Gracias totales por todo. Feliz Navidad. Y nos vemos.